Y después de la madre, llega él, el hijo. Se da el encuentro tan esperado, tan ansiado por todos. Vilumbrar, en el atrio de la iglesia catedral basílica, el árbol de la cruz. Madero santo, de esperanza y de consuelo. El Dios todopoderoso, dispuesto ya a repartir gracias y bendiciones a través de esas potencias que radian su amor y su cercanía. Aparece así, la figura del Cristo del milagro. Los sacerdotes, seminaristas y religiosos anteceden su presencia. Y luego vendrá él, coronado con estos claveles rojos que representan la sangre que ha derramado por amor y misericordia sobre su pueblo. Aquí está el pueblo de Dios. Aquí está su Dios. Y vuelve nuevamente a renacer la esperanza, la fe, la piedad y la misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!